Claro que sí, vámonos directo y conciso para ver qué es lo que ha sucedido en Mexicali. Y mire, el policía que fue secuestrado la tarde del domingo en el Valle de Mexicali apareció sano y salvo. Naciela y Pizano nos tienen los detalles de esta información. Una búsqueda intensa que duró más de 24 horas por localizar al agente Ramón Gutiérrez. El día de hoy a las 4 de la mañana apareció al agente en su domicilio por su propio pie. El policía municipal que había sido privado de su libertad por un grupo armado cuando se encontraba fuera de servicio en una de sus parcelas acompañado por su padre hoy llegó a su vivienda en el ejido Colima de acuerdo a información proporcionada por el jefe de la policía municipal, Pedro Ariel Mendívil. Recibimos de manera inmediata una llamada a nuestro celular por parte del comandante general en el que se nos informaba que Ramón Gutiérrez había llegado por su propio pie, por la parte trasera de su domicilio y que los elementos de la corporación que estaban reguardando el domicilio de manera inmediata lo reciben, platican con él, le dan obviamente todo el apoyo que se requiere en ese momento. Sin embargo, él nos manifestó que no había podido dormir, que estaba un poco cansado, que necesitaba descansar y obviamente se le dio el apoyo para que ocurriera esto. Dijo que el oficial presentaba leves moretones, pero nada que pusiera en riesgo su vida. Gutiérrez estará custodiado a fin de garantizar su seguridad. El jefe de la policía municipal dijo que hay que esperar las declaraciones de Ramón para iniciar con las líneas de investigación de las causas del secuestro. A su vez, respaldó la labor del agente al mencionar que sus 22 años de servicio ha tenido un historial limpio, siendo reconocido en dos ocasiones. Motivado, expresó sentirse feliz de su regreso y recalcó que habrá nuevos protocolos de seguridad para los policías. Profundamente contento, feliz y obviamente seguiremos dándole todo el respaldo a la familia de Ramón, a Ramón y a todos los compañeros de la corporación. Como lo comenté, vamos a establecer unos protocolos distintos en seguridad interna para los compañeros que se encuentren fuera del área de servicio. Por otra parte, anunció que se reforzarán los operativos de vigilancia en coordinación con las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional y Sedena en las zonas más críticas del valle, donde se genera la violencia de alto impacto por las células criminales. Más información en Telemundo3.com La Fiscalía General del Estado será la responsable en esta investigación para determinar cuáles fueron las causas de la privación de la libertad de este agente. Desde Mexicali, informó Naceli Pizano para Telemundo 3.